Hola de nuevo chicos, en esta ocasión vamos con un vídeo muy cortito, pero que muchos de vosotros me habéis pedido. Bueno, vamos a ver qué pasa con el permiso por puntos. Cuántos puntos tenemos, en unas circunstancias o en otras, o cómo se recuperan. Comenzamos. Bueno, lo primero vamos a ir aquí haciendo entre todos un pequeño croquis, un pequeño cuadro para ver los puntos que se nos asignan. Bueno, lo primero que hay que saber es que a los conductores en general se les asigna un crédito inicial de 12 puntos, esto como norma general. Pero hay alguna excepción en las que el crédito inicial que nos van a dar va a ser de 8 puntos. ¿A quiénes? Pues a dos tipos de personas. Primero, a los conductores nobeles, es decir, a aquellos que se sacan su primer permiso o licencia con una antigüedad inferior a 2 años. ¿Y a quiénes más les van a dar 8 puntos? Bueno, pues a los que pierdan el permiso o licencia y lo recuperen, lo vuelvan a recuperar, haciendo pues el curso de recuperación total de puntos más el examen correspondiente. Vale, 8 puntos. Que sepáis que en el transcurso de 2 años, sin cometer infracciones que detraigan puntos, ahora sí pasaré a la asignación al crédito inicial de 12 puntos. Y a partir de aquí, tráfico me va a ir bonificando mis puntos. ¿De qué manera? De la siguiente. A los 3 años, sin cometer infracciones que detraigan puntos, me pondrán 2 más, es decir, tendré 14. Y a los otros 3 años, sin cometer infracciones que detraigan puntos, me asignarán un puntito más. Con lo cual, pasaría a tener 15 puntos, que es el crédito máximo que un conductor puede tener. Os aconsejo que a este pequeño croquis le hagáis una pequeña foto, una captura de pantalla, o lo apuntéis en un papelito para estudiarlo para el día del examen. Bueno, ¿cuántos puntos puedo perder? Bueno, pues que sepáis que, como norma general, como máximo, no puedo perder más de 8 puntos en un solo día. Como norma general. ¿Por qué? Bueno, porque si cometo infracciones muy graves, este saldo de puntos, esta detracción de puntos, se van a ir sumando. Por ejemplo, bueno, pues voy circulando y resulta que voy a 191 por una autovía, con lo cual es una infracción muy grave que conlleva la detracción de 6 puntos. Pero luego tengo la mala suerte de que un poquito más adelante, bueno, pues doy positivo drogas, alcoholemia, etc. Infracción muy grave con la detracción de otros 6 puntos. Con lo cual, al ser infracciones muy graves, se suman los puntos. Ya paso de 8. Ese día, habré perdido un total de 12 puntos. ¿Cómo puedo recuperar mis puntos? Bueno, pues hay dos formas de recuperación de puntos. Una es la recuperación parcial, cuando he perdido algún punto, varios de ellos, no todos. O la recuperación total, cuando ya he perdido mi crédito total de puntos, tengo 0 puntos y tengo que hacer la recuperación total. Empezamos con la recuperación parcial. Vale, que sepáis que puedo recuperar hasta un máximo de 6 puntos de mi carnet de dos formas distintas. Una, realizando un curso de reeducación vial. Y otra, pues por el transcurso del tiempo, tras dos años sin cometer infracciones, que quiten puntos, recuperaré los puntos que me hayan quitado. Ahora bien, recuperación total. He perdido mi carnet de conducir mi permiso o licencia. Lo primero que hay que saber es que debo de estar 6 meses sin poder obtener de nuevo el carnet. Y bueno, aunque no os interesa, pero que sepáis que estos 6 meses, en el caso de los conductores profesionales, serán 3. ¿Cómo voy a recuperar totalmente mi carnet? Bueno, pues aquí ya sí o sí debo de hacer un curso de sensibilización y reeducación vial en un centro oficial. Y además, someterme al famoso examen de 30 preguntas en función del perfil por el que me hayan quitado el permiso o licencia. Bueno, pues espero que tengáis un poquito más claro el tema este de los puntos. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.